Esta mañana circuló un rumor acerca del pedido de un grupo de panificadores en Quito para que se incremente el precio del pan. Un rápido recorrido de nuestro servicio informativo evidenció que el rumor tomó por sorpresa a varios de ellos. No he sabido nada ni he subido tampoco. Me tomó de sorpresa que en otras panaderías han subido, pero nosotros no hemos subido. Seguiremos manteniendo un pan de 10 centavos, no hemos pensado subir los precios. Las reacciones también se dieron en los consumidores del producto. Por lado y lado me parece justo y por otro lado injusto. Me amanezco con la noticia, todavía no me he enterado, pero ahorita constato que no es así. De todos modos, los panificadores visitados revelaron que las grasas, el azúcar y otros rubros se han incrementado en su valor. Subió el precio de la manteca, de la levadura. Pero no hemos incrementado los precios. Vamos nosotros a analizar posteriormente si los otros productos se incrementan. Pero que estos incrementos los discutirán oportunamente con las autoridades. Por lo que está vigente y hasta con promoción, el pan nuestro de cada día con un precio mínimo de 10 centavos. A las 8 de la noche todo pan cuesta 10 centavos. Todos. Ramón Bravo, Gama Noticias.